Es verano y tengo calor, pero yo pensé que era Por un repentino brote de amor, plena primavera Tu risa y mi bobera, me hacen pensar en la primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera Es otoño y voy muy orondo porque me creí que era Por el hecho de estar cachondo, plena primavera Tu risa y mi bobera, me hacen pensar en la primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera Es invierno y quiero un poco de acción Y creo que muy creí que era por un persistente excitación Plena primavera, tu risa y mi bobera, me hacen pensar en la primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera La primavera, me hicieron creer que era primavera Tu risa y mi bobera, me hicieron creer que era primavera Pero yo no tengo alguien que haga muchas gracias Para el hecho de esperar, me han tardé Me hicieron creer que era primavera Es invierno y me hicieron creer que era la primavera Y mis ojos creer que era la primavera Y yo no tengo que hacer que era primavera Pero yo no tengo ni buena Salchicha a las brasas con queso y jamón Bananas al horno con salsa de morrón Un pato a la naranja, panceta y champiñón Y una de tres cuartos de vino Carlón Y me viene un ataque al hígado, ataque al hígado El doctor me dijo que tengo de porquería Ataque al hígado, ataque al hígado El doctor me dijo que solo un pelo de barriga Picada de queso, paté y salchichón Asado de tira, chorizo y tripón Molleca, mondongo, chucruti, morcillón Y una dama Juana de vino Carlón Y me viene un ataque al hígado, ataque al hígado El doctor me dijo que fue como porquería Ataque al hígado, ataque al hígado El doctor me dijo que solo un pelo de barriga Cazuela de calamar y chipirón Almejas, berberechos y mucho mejillón Caviar, mayonesa, choritos y salmón Que viva la pepa del vino Carlón Y me viene un ataque al hígado, ataque al hígado El doctor me dijo que fue como porquería Ataque al hígado, ataque al hígado El doctor me dijo que solo un pelo de barriga Ataque al hígado, ataque al hígado El doctor me dijo que fue como porquería Ataque al hígado, ataque al hígado El doctor me dijo que solo un pelo de barriga Asesine a mi mujer, a mis dos hijas Y a la perra de mi suegra, cuatro desprolijas Cuatro sucias alas que no soportaban más Cuatro arimañas salidas con Satanás Ahora mi alma está liberada De esas cuatro desgraciadas Ahora mi alma está liberada De esas cuatro desgraciadas Asesine a esas cuatro almas sin guías Premeditadamente a sangre fría Conspiraban con Lucifer para destruirme Mi crimen fue para con Dios yo redimirme Ahora mi alma está liberada De esas cuatro desgraciadas Ahora mi alma está liberada Cada de esas cuatro desgraciadas Cada de esas cuatro desgraciadas Asesine a las cuatro y lo haría de vuelta Enemitas buenas son aquellas Enemitas buenas son aquellas que están muertas No soportaba sus reclamos ni sus quejas Hoy soy feliz viviendo detrás de las rejas Ahora mi alma está liberada Ahora mi alma está liberada De esas cuatro desgraciadas Ahora mi alma está liberada De esas cuatro desgraciadas ¡Ah! Gracias por ver el video 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 De haber nacido en Florida Te llamarían el florete Pero naciste en Soriano Y todo el mundo te dice hincha pelotas hincha pelotas hincha pelotas hincha pelotas hincha pelotas hincha pelotas en el medio de la mar suspiraba una gaviota y en su suspiro y en su suspiro te pide por favor no seas tan... hincha pelotas hincha pelotas hincha pelotas hincha pelotas ¡Hincha pelota! 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 ¡Gracias! Merdolero, merdolero, préstame tu pepino Que tengo un problemita, la fuerza del destino Ha hecho que mi pepino sea demasiado fino Tachuela, 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 tachuela Llévame ahora a la escuela que tengo un problemita José Pedro Varela, el pastor de la escuela No me apagó la vela Auronito era un jovencito Al que le gustaba frotarse el porotito Se lo frotaba durante un ratito Y experimentaba placeres exquisitos Pero un día lo descubrió su mamita Y dijo que era un degeneradito A Aurolito se cortó el porotito Se cortó el porotito El porotito se cortó A Aurolito se cortó el porotito Para que su mamita no lo reprimiera más La mamita de Aurolito Lo envió a la iglesia a confesar su delito En la iglesia En la iglesia le dijeron jovencito Para que la iglesia no lo reprimiera más Más al cortarse Más al cortarse El porotito Comenzó a desangrarse de a poquito Se murió en un ratito Se murió en un ratito Y en cierta forma fue mejor para Aurolito Pues yo creo que vivir sin tu porotito Hubiera sido aburrido para un jovencito A Aurolito se cortó el porotito A Aurolito se cortó el porotito Se cortó el porotito El porotito se cortó A Aurolito se cortó el porotito Para que nadie lo reprimiera nunca más Más no pudo contener la hemorragia Y desangrado el desdichado Se murió Y desangrado el desdichado Se murió Y desangrado el desdichado Se murió Arturo Fonseca se había escapado Del área de altísima seguridad Los enfermeros habían sido engañados Por el conastucia y gran habilidad Arturo Fonseca había sido internado Era el manicomio Puede ser acusado De una inocente niña Haber degollado Y el cadáver haberlos sodomizado Los restos de semen No nos llevaron a nada Según el forense sostiene Mas todo se resolvió Cuando encontraron Arturo Fonseca con sangre en el pene Él dice que es totalmente inocente Que su novia estaba Con la menstruación Pero los psiquiatras Lo encuentran de mente Y le firman Un orden de internación Nació Arturo Fonseca sabía ser inocente Y escapa para el asesino en contra Encuentra al culpable Y convence a la gente Y de que lo declaren Héroe nacional Tauti va contándole a la teleaudiencia Cómo fue que descubrió al criminal Utilizando con inteligencia Un método muy difícil de explicar Hoy es un ciudadano muy respetado El que a ningún humano viviente haría mal En la policía han utilizado Con éxito su método anticriminal Pero él sabe que no es totalmente inocente Pues aunque a la niña Él lo mutiló Adentro del cadáver Precisamente Arturo Fonseca Ejaculó wiederят Héroe y y y y y e y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Este fue la histeria ¡Suscríbete! 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 el vapor, ante ayer por la mañana, ante ayer por la mañana, ante ayer por la mañana, ella se fue en un camión. Y lloré hasta que hubo decidido, matarla ya junto al tipo del camión. Si lloré hasta que hubo decidido, matarla ya junto al tipo del camión. Pero el asesino que yo contraté no me entendió. Pero el asesino que yo contraté no me entendió. Pero el asesino que yo contraté no me entendió. Y mató a Julita Moller y a John Wayne. Para no equivocarme de vuelta, decidí hacer volar el motel. Para no equivocarme de vuelta, decidí hacer volar el motel. Pero el amo y zorra ya se había ido. Pero el amo y zorra ya se había ido. Pero el amo y zorra ya se había ido. Y murió Sánchez Padilla junto al combo Camagüey. Y ella me escribió contando con realismo verdadero los detalles de su acople con el rudo camionero. También dice que me extraña aunque soy un pajarón. Comparado con el incomparable hombre del camión. Awww. 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 Ya por la mañana, ella se fue en un camión Ya por la mañana, ella se fue en un camión